En el altar de las ruedas, fue donde yo me encontré Y aunque pierden mis ojos, el dolor de querer Y si el mundo una vez más se volviera a descubrir Busqué un piso sobrevivir en voz Cuando abra anochecer, un fuerte ruido De asuste yo estaré, para soncenas de ser Ayer rasga cielo semilla, un pensamiento junto al reviento que trae Un puerto de tiempo, de sonido sin igual Algún día voy de caro amor, y un ruido renace Vemos otra vez, será como un árbol Serena un árbol ¡Gracias! 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 Por el antiviral inom un vehículo Venezuela Tú engineering Este sentimiento que llego hace mucho tiempo muy dentro de mí. Los recuerdos volverán a mi mente una vez más. Los fantásticos bosques reverdecerán. Y la luna del azul me diría mucho más. Fuimos desastres dolor por el año pasado. La noche que brinda mi favor, un río estaba en cogelado mi corazón. Las estrellas dos por mí dejaban de brillar. Cuando retrascamos otra vez, seguramente te volveré a buscar. Porque yo sin ti, yo con la vida viviré. Alguien más la sierra sería, un mensaje oculto en el ritmo que trae. Tú me lloré en el ritmo, tu sonido sin igual. Alguien más la sierra sería, un mensaje oculto en el ritmo que trae. Serena, el dolor de Dios. El dolor de Dios es más grande que el ritmo. Muchas gracias. 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 Gracias.